Finalmente y tras una reñida disputa, el Tribunal Electoral Regional decidió que José Bartolo fuera el nuevo alcalde de Guara mediante un sorteo que se realizó a través de papeles, luego que las pasadas elecciones municipales se decretara un inédito empate por 1.058 votos entre el independiente y el radical Carlos Silva En un principio Bartolo había ganado por un estrecho margen de apenas 13 esbrutinios ¡Suscríbete al canal!